¡Hola! Buenas a todos, soy Sigomantis, gente, aquí os dejo con los archivos de vídeo del Dr. Strauss, el malvado doctor, y pronto hablaremos de ellos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Algo excepcional! Un soldado que no descanse, que no sienta miedo, que no se arredre ante la sombra de la muerte. He encontrado a ese soldado, o quizás debería decir que le he dado a luz. Pero me estoy adelantando. Empecé a perder la esperanza en nuestra capacidad para encontrar reliquias de gran importancia, pero la suerte me sonrió, el descubrimiento de toda una vida. La empuñadura de la espada del emperador del sacro imperio romano, Frédéric Barbarroja. La encarnación de la nobleza alemana, el poder alemán. Enviaron a la Anne en Erbe a hacerse con la pieza y sumarla a la colección de Hitler. No pudieron moverla, ni con cadenas, ni con tractores, con nada. Cuando la montaña no va a... Yo lo llevo todo a la montaña. Mis herramientas, mi equipo y al mayor experto en armamento de la Wehrmacht. El Gruppenfiller-Heinz-Richter. No podíamos imaginar que íbamos a descubrir algo que cambiaría totalmente nuestra visión del mundo. Incluso sin atravesar la fuerza magnética en la empuñadura, hemos sido capaces de extraer una gran cantidad de energía. Ahí realicé mi mayor descubrimiento. En uno de mis primeros experimentos, extraer poder de la empuñadura, un cable se sobrecalentó y se rompió. Y alcanzó a dos guardias que murieron al instante. Estaban muertos. Y entonces no lo estaban. Vi como el primer soldado empezó a sacudirse violentamente. Y entonces empezó a caminar hacia mí. La intención del cadáver era clara. Quería matarme. Por suerte, entonces llegaron más soldados y consiguieron abatirlo. Pero había presenciado algo extraordinario. Había visto vencer a la muerte y... Tuve una visión del futuro del Führer. Geistcraft. Así llamo a esta nueva forma de energía. Puede recorrer el sistema nervioso humano y activar las zonas más primitivas de todo el cerebelo. Los Totem se mantienen con la misma energía que los mueve. Y son máquinas ahora, músculos y huesos que actúan por lealtad a su maestro. He descubierto que al estimular los receptores de dolor de estos cuerpos puedo aumentar su fuerza y la velocidad. Gracias a mis extensos conocimientos sobre los efectos del dolor. Ha sido inspirador. He hallado una razón para vivir. Debo traer dolor al mundo. Me han traicionado. Claus ha saboteado mi trabajo todo el tiempo. Lo pagará. Y el cabrón de Richter, el hombre que debía asistirme y proteger mis instrucciones, se vio seducido por el poder de las armas que creamos con la energía Geistcraft. Los Untoten consiguieron liberarse cuatro. No, cinco veces ya. Estamos muy cerca de dominarlo, de crear un ejército. ¿Y qué pasará cuando aparezcan sus tanques el poderío de su maquinaria de guerra? Estoy construyendo mucho más que soldados rasos. Estoy construyendo algo que destrozará su acero más duro y reducirá a polvo sus fortalezas. Yo he creado al mismo demonio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.